mil gracias al comité organizador por invitarme a este importante certamen quiero felicitar al doctor Aponte creo que el doctor Diego Aponte te dio una idea magnífica, maravillosa, muy audaz y creo que eso se debe a su vocación intrínseca de ser un gran profesor y un gran docente una persona que es un verdadero mentor si a alguien le gusta el licor, lleva licor si a alguien le gusta enseñar, procura este tipo de eventos yo estoy muy feliz de estar aquí en el evento de congreso de interacción de profesores, gastroenterólogos jóvenes y residentes en el mundo todo el mundo es ignorante el problema es que ignora diferentes cosas me parece maravilloso que aquí estemos clarísimos que todos tenemos que aprender y debemos aprender estoy de acuerdo con Diego cuando dice que en el TTT todos estamos claros en que aquí debemos es aprender y estoy muy feliz de que me hayan invitado a participar con una conferencia que se llama cómo interpretar estudios de casos y controles cuando salí de mi casa me dijeron otra vez a salir yo voy a irme con la familia, con mi familia su familia somos nosotros, esta es familia pequeña, otra es más numerosa la he conseguido en la vida, son mis amigos, mis colegas por eso es que estoy muy feliz de estar con ustedes y compartir entre amigos, entre familiares estos conceptos porque todos vamos a aprender se me ha encomendado cómo interpretar estudios de casos y controles y le voy a decir que voy a cumplir perfectamente lo que me voy a proponer aquí ahorita ese iceberg que está ahí, este iceberg que está aquí muestra en la parte superior no puedo ceder aquí al puntero en la parte superior por encima de la superficie del mar es muy grande y la parte inferior, un puntelito ahí y en la parte inferior gracias, en la parte inferior es mucho más grande bueno, eso es un estudio de casos y controles absolutamente complejo, difícil de realizar con el más alto estándar de calidad como dijo aquí sabiamente Fernando Fernando ha dicho cosas muy maravillosas y muy profundas yo es que voy a hacerlas mucho más sencillas me propongo mostrar solamente un pedacito de la punta del iceberg que es lo que voy a dejar aquí de enseñarse en esta presentación cuando se investiga hay dos tipos de investigación en la práctica cotidiana a nivel mundial y en todas las áreas son ensayos de intervención investigación con intervención en la cual el investigador provee una variable nueva a su antojo pueden ser controlados y aleatorizados es un estudio experimental un ensayo clínico controlado aleatorizado o puede ser una intervención en estudios no controlados y no aleatorizados sea un estudio cuasi experimental y los estudios observacionales en los cuales el individuo no provee, no inventa, no introduce una variable experimental se ven estudios observacionales que pueden ser descriptivos cuando alguien describe un caso, una serie de casos o puede ser estudios analíticos en los cuales hay comparación y se provee al final de la investigación un indicador de la fuerza de la asociación entre una variable que puede explicar un desenlace y esos son estudios de corte transversal estudios de coorte, casos y controles y meta análisis en el que corresponde casos y controles los ensayos clínicos controlados aleatorizados si bien están en la parte más alta de la pirámide de la evidencia tienen mil defectos en primer lugar son estudios en los cuales el investigador provee una situación prácticamente no encontrada en la vida real si uno utilizara los ensayos clínicos para tratar a los pacientes estoy seguro que la gente del mundo real nunca entraría en ese estudio de investigación para hacerlo más comprensivo esto y más generalizable se han hecho los meta análisis es un estudio de estudios en los cuales aumenta el tamaño de la muestra y los participantes son los estudios, no son los pacientes y finalmente se provee, se da un OR y dice que tanto aumenta el riesgo como sabiamente aquí lo dijo Fernando ahorita es cuanto aumenta el riesgo para un desenlace y están hoy día desde hace 25 años o 30 los estudios del mundo real en los cuales en el paciente cotidiano día a día con mil comorbilidades que no entrarían en un ensayo clínico son atendidos y con base en eso hoy se generan múltiples conductas médicas y creo yo que esto va a ser el boom hacia el futuro los estudios analíticos entonces como cohorte se parte de una exposición y se ve cuánta gente tiene la enfermedad o el efecto el estudio que me completa a mí hoy día es un efecto, una enfermedad que se analiza y se ve hacia atrás a qué estuvo expuesto el individuo para que aparezca esa enfermedad y los estudios de corte transversal que se caracterizan es porque simultáneamente aparece el efecto y la causa nadie sabe cuál fue primero pero el de casos y controles quiero decir que no obstante que yo aquí he dicho que es algo difícil es el estudio al cual creo yo debe apuntarle todos los clínicos del mundo los médicos clínicos deben ser expertos en casos y controles son estudios con unas ventajas maravillosas y han proveído información tan grande que aquí la voy a demostrar se caracterizan porque unos casos tienen una enfermedad, una variable de interés una característica de interés del investigador se llaman casos y esos casos van a estar expuestos o no a un factor de riesgo y los controles son individuos similares en muchas características en muchas características en la edad, el sexo, condiciones, etc. y son extraídos del mismo sitio donde se extrajo el caso para que puedan ser más o menos comparables los controles también van a ser expuestos a un factor de riesgo o no expuestos como se puede ver aquí se parte de una enfermedad no se parte de un factor de riesgo y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque uno puede decir qué dice el estudio de casos y controles y finalmente cuando uno analiza estos casos y controles y los compara entre sí va a haber una forma de expresar la asociación entre la enfermedad y un factor de riesgo y se llama el odds radio el odds es una palabra en inglés no tiene traducción al español pero lo que más se asemeja es momio si uno busca momio en el diccionario queda más perdido que si no lo busca aquí vamos a decir tranquilo se llama odds radio es razón de momios y así se va a decir aquí en esta conferencia yo tuve recientemente un estudiante que de posgrado que era un magista en epidemiología y justamente ese día tuvimos un club de revista de casos y controles donde yo le dije por favor explique al paciente el problema del cáncer y que él está fumando yo enseguida doctor eso es lo mío y le dijo al paciente un estudio reportó una odds radio como la odds del cáncer cuando usted fuma comparado con la odds cuando usted no lo hace pero actualmente esta medida del odds entre los fumadores con cáncer comparada con la odds entre los pacientes y sin cáncer yo creo que el efecto de la exposición en la odds de la enfermedad es igual al efecto de la enfermedad en la odds de la exposición el paciente me miró yo le dije tranquilo 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 y le dijo y que es una odds eso pasa todos los días el galimatías del aficionado a la epidemiología es tanta que el paciente queda más embolatado es más el que dice el galimatías tampoco lo ha entendido como dijo Fernando ha sido un trabajo de investigación y no sabe el autor que encontró en el estudio porque dijo erróneamente que aumentaba un 24% cáncer en el individuo que está expuesto a estrógenos y progestágenos absolutamente no es así la odds es una probabilidad dividido por uno menos probabilidad en castellano la máxima probabilidad es que sea cien que sea uno entonces eso es lo que va a ocurrir lo que no va a ocurrir es uno menos lo que está arriba entonces voy a decirlo más fácilmente la odds ustedes han visto lo que van aquí a la carrera de caballo y apuestan yo solamente lo veo por televisión cuando dicen que va a ganar Paquita ahí miro cuánto gana Paquita por ejemplo la odds es esto una carrera de caballos dicen por ejemplo un caballo tiene una probabilidad de ganar de 0.8 80% que gana entonces la probabilidad de perder es 20 porque es 1 menos 80 da 20 y si uno busca la odds que es la probabilidad sobre 1 menos probabilidad da 0.8 dividido por 0.2 es igual a 4 entonces uno lo traduce diciendo tiene un chance de ganar de 4 y uno de perder de 1 así se interpreta la odds pero en los estudios clínicos uno no interpreta la odds uno aquí va a interpretar es la razón de odds lo voy a hacer en un instante muy sencillo para los estudios de casos y controles cohortes estudios transversales se utiliza la tabla de contingencia o tabla 2x2 esto es lo más elemental que se hace en investigación y todo el día nosotros lo hacemos creo que todas las universidades todas las carreras de gastroenterología deben tener mínimo uno o dos club de revistas a la semana del contrario el individuo no va a aprender cuando tengo residentes que me insisten que le importa es hacer endoscopia le digo no vas a aprender ni endoscopia ni cómo interpretarla estoy de acuerdo con Fernando sin esto no se puede ejercer la medicina esta 2x2 es así casos A los que están expuestos al factor de riesgo A los controles B están expuestos al factor de riesgo los casos no expuestos al riesgo C los controles no expuestos D en una palabra casos y los controles están expuestos o no expuestos a factores de riesgo tú no puedes decir el A es el número de casos con exposición al factor de riesgo el B el número de controles con exposición el C el número de casos sin exposición el D número de casos de controles sin exposición yo aquí es para decirles que este enredo que está aquí se resume muy brevemente en un instante, entonces uno va a buscar la razón de momios para ver qué pasa en casos sin controles cuál es la odds radio, entonces la probabilidad sería la odds de los exposición en casos y la odds de exposición en controles esas fórmulas que están ahí son elementales uno las aprende en kinder y ustedes las van a ver aquí ahorita odds radio, odds de exposición en casos odds de exposición en controles pero uno le quita esto que está aquí matemáticamente y finalmente da el producto cruzado de los factores de riesgo es decir, A por D todo eso se sintetiza diciendo que en casos y controles el riesgo, el OR, se establece multiplicando el A por D y el B por C A por B, todo eso lo hace la máquina de la computadora y le pide el dato el dato, pero internamente hace toda esa cantidad de cosas que hay ahí entonces dice que el OR son los productos cruzados una multiplicación cruzada de la tabla de 2 por 2 aquí traigo un caso hipotético entre fumar y tener cáncer de esófago hubo 70 casos y 70 controles fumar 50 casos fumaban controles 10 casos de 70 fumaban no fumaban de los casos 20 controles no fumaban 60 finalmente cuando uno hace toda esta cantidad de cosas llega a que la multiplicación da finalmente un OR de 15 aquí estoy estoy fascinado que Fernando haya empezado primero que yo para insistir en esto un OR de 15 en casos y controles se interpreta de la siguiente manera en las personas con cáncer de esófago el hábito de fumar fue 15 veces el observado en los controles aquí está viendo es la enfermedad que está presente que lo antecede a él pero no está estableciendo de manera inmediata que es una causalidad está diciendo es que la gente tiene cáncer fumaba 15 veces lo que fumaba el individuo que no tiene cáncer o dicho de otra manera por cada 15 casos de cáncer de pulmón que fuman hay un individuo que no tiene cáncer y también fuma esto es muy importante porque el público cree que las cosas son unicausales se pega un porrazo le aparece un hematoma no a veces no le aparece el hematoma si la causa y el efecto tienen múltiples variables y la causalidad tiene unos criterios muy complejos yo aquí no lo voy a discutir son criterios de Bradford Hill de la causalidad podemos discutirlo en la mesa redonda y entonces ¿cómo se interpreta el OR? si el OR es 1 no hay asociación no aumenta el riesgo ni previene el desenlace un OR mayor de 1 y si los intervalos de confianza del 95% por si acaso lo olvido voy a decirlo intervalo de confianza del 95% significa significa elementalmente en que si el experimento se repite 100 veces con los mismos materiales y métodos el resultado va a estar en ese rango de los intervalos de confianza eso significa el 95% entonces si el intervalo de confianza del 95% tiene límite inferior mayor de 1 y el superior mayor de 1 claro está por encima de 1 tiene riesgo o significancia si es mayor de 1 pero el intervalo menor el número menor del intervalo es menor de 1 y el de arriba es mayor de 1 no tiene significancia el OR es una estimación puntual y tiene dos valores de confianza uno menor y uno mayor no es el promedio tiene que ver con promedio es una estimación puntual a donde va a ir el próximo investigación si se realiza con los mismos materiales y métodos si es menor de 1 el OR y ambos límites del intervalo son menor de 1 tiene una significancia y es que protege o por lo menos no está asociado con el desenlace esto es supremamente clave de entenderlo y si es menor de 1 pero ambos límites del intervalo uno es menor y otro es mayor no hay significancia estadística todo lo que le pega al 1 no tiene significancia estadística el estudio de cohorte que no voy a discutir a Becci es para decir que en las cohortes se puede hacer un análisis como dice aquí de manera prospectiva o de manera retrospectiva en los casos y controles se llaman casos son incidentes me explico llevo un paciente hoy con diarrea ese entra como un caso y se compara con alguien de ese día que no tuvo diarrea o ese hospital en ese mes que no tuvo diarrea me explico en el cohorte se va de gente que se expone a algo y se espera ver que le aparezca el evento en el futuro y se puede hacer de dos formas uno mirando hacia atrás o hacia adelante si es una cohorte prospectiva los nietos de ese investigador van a dar los resultados entonces se evalúa con riesgo relativo yo aquí no voy a decir cómo se calcula el riesgo relativo lo que le voy a decir que el riesgo relativo es idéntico al OR cuando es muy bajo el nivel el estudio de cohorte da la incidencia es decir el que está expuesto a cuánto les da es la enfermedad el caso y controles no es así es la enfermedad y se busca para atrás a qué estuvo expuesto el individuo pero ellos son exactamente iguales por eso el OR se llama una una incidencia indirecta es cuánto la incidencia indirecta es el OR pero este el cohorte es una incidencia directa cuando se usa estudio de casos y controles hay que verificar y esto les traigo un mensaje contundente ahorita aquí si un estudio de casos y controles el OR está entre 3 y 0.33 y el de cohorte está entre 2 y 0.5 lo más probable es que haya variables de confusión que no han sido tenidas en cuenta y hasta magnitud de la asociación esto es supremamente clave porque a veces uno dice pero fíjese que está 3 el OR pero habrá que verificar si está bien hecho o no el estudio de casos y controles esto se llama la zona de potencial les sesgos que dan ese resultado que no es correcto a la hora de realizar el estudio la fortaleza de estos estudios son estos son fáciles de realizar son rápidos son de bajo costo están hechos para enfermedades raras por ejemplo si una enfermedad aparece 12 10.000 es supremamente rara es una enfermedad que es huérfana para ver qué pasaría con factor de riesgo que la produzca se requeriría mínimo 10.000 personas miradas hacia adelante no lo hace nadie en cambio en casos y controles se coge la enfermedad que apareció ese día y se cogen todos los enfermos con esa enfermedad y se analiza con el control que no la tiene da pocos pacientes para buscar resultados identifica factores de riesgo y sugiere etiologías nosotros en mi universidad somos amiguísimos de casos y controles hemos tenido estudios muy importantes de casos y controles y tenemos este que me parece que ha sido la maravilla de nosotros más de 5.900 pacientes dijimos cómo el sistema de Sidney en las biopsias provee más atrofia que tomar las biopsias al azar y quiero compartir con ustedes que la Organización Mundial de la Salud encontró que H. pylori era un carcinógeno con 3 estudios de casos y controles miren estos estudios tan maravillosos en este primer estudio quiero decirles que 29 pacientes con cáncer gástrico cáncer gástrico perdón comparados con unos controles demostró que tener infección por H. pylori era casi 3 veces en los cánceres gástricos perdón y aquí en este estudio de cáncer gástrico H. pylori se encontró que el OR era de 3.6 y eran 109 pacientes con cáncer y este estudio que fue maravilloso que fue hecho en unos japoneses que estaban en Hawái se encontró un OR de 6 ustedes pueden ver que son poquitos casos estos tres estudios analíticos hicieron que la OMS dijera que H. pylori era un oncógeno para cáncer gástrico tuvo mil críticas después venían los estudios de la plausibilidad y se demostró en el exterior esto lo traigo aquí para hacer un homenaje a estos magníficos gastroenterólogos y epidemiólogos que proveeron información para esta importante cosa hay herramientas para evaluar estos estudios simplemente aquí voy a decir que la herramienta Newcastle Ottawa sirve para ver los riesgos que puede tener casos y controles por los sesgos que tiene si la puntuación es más de 7 tiene bajo riesgo de sesgo si es menor de 7 aumenta el riesgo de sesgo y el STROP es una herramienta para verificar la estructura de estudios de casos y controles aquí hoy yo no voy a discutir este par de cosas porque les voy a mostrar mire usted aquí está el STROP el STROP tiene queridos amigos esto es lo que utilizo cuando soy par internacional para evaluar estudios de casos y controles tiene 22 entradas para ver si está bien escrito o no el casos y controles y el Newcastle para ver si está no tiene sesgos es una tabla de mil y mil y mil ingredientes para esto hay que hacer un curso para saber cómo está bien hecho el caso y controles recientemente en este libro el profesor Nick Talley dice que estos son los 10 puntos que un gastroenterólogo debe tener en cuenta para el estudio de casos y controles cómo fueron los casos del estudio buscados de qué parte se cogieron los controles cómo los casos y controles se compararon entre sí cuál es la exposición y cómo fue remedida cómo se minimizaron la probabilidad de sesgos en el estudio cómo se hizo para minimizar el problema de la causalidad reversa fue la información hay mil cosas pero estoy seguro que me van a preguntar qué es la causalidad reversa eso me parece muy importante y yo lo he visto cada rato en mi club de revista la causalidad reversa es que la enfermedad es la que está produciendo el factor de riesgo le voy a poner un ejemplo que le voy a poner todos los días en mi consulta hay pacientes que están obesos y toman comida baja en calorías si un médico que no entiende la cosa hace el estudio demuestra que comer bajas calorías lo pone gordo no por estar gordo él empezó a hacer dieta con bajas calorías es una causalidad reversa y así sucesivamente yo quisiera que ustedes al final de mi presentación estén así como la familia Simpson casos y controles qué belleza lo voy a hacer esto es muy sencillo mis bases de datos lo voy a hacer prospectivos qué maravilla son estudios analíticos para enfermedades raras son baratos sugieren asociación plantean hipótesis de causalidad son fáciles de hacer es el mejor diseño para los clínicos ustedes y yo tenemos que ser expertos hacer estudios sobre esto la razón de momios es así menor de uno protege no está asociado menos de uno y publicaré publicaré qué bueno qué bueno qué bueno para que la revista llegue a PAMET lo más pronto posible y yo he cumplido lo que les prometí solamente les voy a decir la parte más pequeña del iceberg muchas gracias muy amables por su atención doctor Otero excelente presentación muchas gracias muy académico como siempre gracias gracias Gracias.